Bueno, y estamos aquí en el patio de la Cámpora. La verdad no da para estar a esta hora. Pero adentro hay muchos kilos. No podemos. 11 y 5 de la noche, para que vean que estamos trabajando muy, pero muy tarde. Pero bueno, vale la pena, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, muy contentos con el resultado hasta ahora. La verdad que para nosotros es muy importante la posibilidad de que... Agradecer a la gente que nos está acompañando. Veremos cómo cierra, veremos cómo se dan los resultados. Pero bueno, hasta Juan está expectante a los resultados. Veremos cómo se van dando los resultados. Pero la verdad, en serio, muy contentos. Muy contentos con el acompañamiento de la gente. Más allá, yo digo, a veces no importa cuántos votos. Pero ya, como vos decías, hay un acompañamiento. Hay una muestra importante de esta aceptación. Para con vos, para con Juli. Hay un acompañamiento. Y hay un acompañamiento. ¿A qué hay un acompañamiento? Y eso es importante. Hay un acompañamiento a una forma de hacer política diferente. En un contexto en el cual está tan bastardeada la política. Y muchas veces culpa de los mismos que intentan hacer la política. Que la gente acompañe este proceso y esta forma de construcción colectiva. Para nosotros es muy importante. ¿Sí? Así que, bueno, nada. Agradecer. De vuelta, agradecer a la ciudadanía. Agradecer. Acá estamos con el público. Recién lo veo. Hola. Hola. Muy contentos. Bien. Excelente dirección. Y creo que vamos camino hacia una gran mayoría en la ciudad de Arroyo Seco. Y creo que, en primer lugar, agradecimiento a toda la población que se ha movilizado desde distintos puntos de la ciudad. Desde la zona rural. Que fueron con bicicleta a votar. Fueron con moto. Y nosotros entendemos que es un voto de confianza. Que es un voto a este proyecto político. Que venimos de hace más de 12 años trabajando. Y en el cual, Damián Salinas es la persona que ha contribuido a este proyecto político. Entre todos. Entre todos. Y lo que decíamos recién es que nos moviliza que la gente, los militantes que hay acá, las personas que se suman a tener la política, son militantes que viven en los barrios de Arroyo Seco, que padecen las situaciones de Arroyo Seco, que padecen las circunstancias. Así que, resta agradecer a todos y todavía hay que continuar. Por eso, vamos por una gran mayoría de Arroyo Seco que ponga por delante los intereses de la gente. ¿Esperabas esto? ¿Esperabas este consenso en la gente? Está bien, hubo mucho trabajo, pero ¿se esperaba? Nosotros, todo el tiempo, cuando trabajamos, cuando intervenimos en distintas situaciones, cuando pensamos, cuando gestionamos, nunca lo vemos como término numérico. De cuánto nos va a sumar o cuánto nos va a restar como los porotitos. Creo que lo que sumamos a lo macro, el proyecto de que todo esté incluido adentro, que sean políticas, que toda la gente de los barrios puedan incluirse y siempre se pensa en comunidad. Eso es lo que hacemos todos los días desde que estamos acá, que abrimos y creo que esa legitimidad es un voto de confianza. La gente que le falta la olla a la noche o los chicos que todavía andan buscando trabajo. Me parece que lo que tenemos que interpelarnos es un proyecto ambicioso de ciudad, porque Arroyo tiene mucho para explotar en el buen sentido de trabajo, en la cuestión de la logística, en nuestra ciudad, en el incremento urbano, que lo hemos logrado desde el consejo con 5 hectáreas para poder generar programas de vivienda. Creo que es todo de una manera honesta lo que se hace y me parece que eso tiene un valor muy grande. Felicitaciones. A ustedes, porque siempre... Gracias por recibir. No, no, ustedes siempre muy amorosos con nosotros, así que nada, amor con amor se paga. Gracias. Gracias. Bueno, y desde aquí cerramos nosotros nuestro trabajo de hoy, ya es realmente muy tarde, hace mucho frío, pero bueno, vamos a seguir, por supuesto, mañana trabajando con todo lo que pase el día después de las elecciones. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, hasta luego. Nos quedamos con este bullicio de fondo, es la Cámpora festejando esta cantidad de votos que han logrado en la jornada de hoy. Hasta mañana.